En calle Cortés 175 se ubica el Centro Educacional Isla de Maipo, colegio técnico profesional que durante cuatro décadas ha formado a más de 4.000 jóvenes de la zona y sus alrededores. Ofrece a sus estudiantes cuatro especialidades técnico-profesionales, administración, mecánica automotriz, telecomunicaciones y ventas, esta última en horario vespertino. El campo laboral de los estudiantes de administración está en áreas de gestión de personal, contabilidad, finanzas, marketing, compra y venta en organizaciones privadas o públicas. Desde el 2017, los alumnos de esta especialidad podrán optar a la mención en logística o recursos humanos. La especialidad de administración actualmente tiene un cambio curricular. Los alumnos de tercero y cuarto van a estar preparados para dos menciones al mundo laboral, recursos humanos y el área de logística. En el área de recursos humanos, los alumnos van a ser capacitados y preparados para tener herramientas de desarrollarse en cualquier empresa dentro de ese departamento, donde van a poder contratar, seleccionar personal, realizar las liquidaciones de sueldo, las planillas de remuneraciones. En el área de logística, que es un área nueva, ellos van a estar preparados para poder desempeñarse dentro del área del almacenaje de los productos, de la distribución, poder estar a cargo de las bodegas de las empresas y poder distribuir todos los productos, como las empresas de retail, como son los supermercados o las grandes tiendas. Durante estos tres años que he estado en el liceo, he ido aprendiendo diferentes cosas, gracias a los profesores y mi propio esfuerzo acerca de la administración, a sacar cálculo, factura, cosas que antes no sabía, he aprendido a atender gente, cómo ir a una entrevista de trabajo, y estoy segura que en mi práctica voy a estar lista, porque gracias a los profesores que estaban bien preparados, he ido aprendiendo muchas cosas. Quienes cursen mecánica automotriz, podrán aplicar diferentes tecnologías y procedimientos de diagnóstico, mantención y reparación en todo tipo de vehículos motorizados, aportando soluciones técnicas de la industria automotriz y plantas de revisión técnica. Bueno, acá el centro educacional en la EMAIPO tiene la especialidad de mecánica automotriz, los jóvenes acá están cuatro años en la especialidad, los dos primeros años son años de apresto, mientras saben utilizar las herramientas que se usan en el campo automotriz. En tercero medio, ellos tienen distintos módulos, una ventaja que tienen acá en los módulos es que los módulos son teóricos y prácticos, y con eso logramos que los alumnos desarrollen competencia y habilidades para el mundo laboral. Bueno, durante estos cuatro años aquí en el liceo me entregaron las capacidades y las herramientas suficientes como para ser un trabajador técnico, profesional, y así entrar mayormente preparado al área laboral, con todas las capacidades posibles. Los estudiantes de telecomunicaciones podrán desempeñarse en empresas de telefonía, de la transferencia de datos, radiodifusoras y televisión, o como independientes, en empresas en áreas de montaje y mantenimiento de operadoras de telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones a nivel mundial ha crecido en forma exponencial, tanto tecnológico como comercial, y Chile no es la excepción. Hay una encuesta que dice que un 66% de los chilenos cuenta con internet. La tecnología 4G es otro elemento importante que se ha introducido en Chile. Por lo tanto, nosotros estamos preparando a nuestros alumnos justamente para poder absorber la mano de obra en esos servicios. Bueno, acá en el liceo nosotros preparamos la parte de telefonía, en varias áreas, telefonía, redes de datos, lo que es banda ancha, la parte electrónica, también la parte eléctrica. Nos estamos preparando para el mundo del trabajo. Se le enseñan las normas internacionales. ¿Qué significa eso? Que el alumno se podrá desempeñar en cualquier parte del mundo, porque cuenta con las herramientas necesarias para poder hacerlo. El liceo SEIM, en los tres años en los que he estado, me ha facilitado los materiales para poder trabajar, las bases que me entregan para el campo laboral, y también el apoyo de los profesores junto con las enseñanzas que nos hacen cada día. Apuntando al creciente y dinámico mundo del comercio, en Jornada Vespertina se ofrece la especialidad de técnico de mano medio en ventas diseñadas para jóvenes y adultos. La Jornada Vespertina del Centro Educacional de Isla de Maipo surge el año 2006, como una oportunidad para todas las personas que por un motivo u otro hayan dejado sus estudios pendientes. También incorporamos gente, personas, alumnos, que ven en la educación un proyecto de vida para lograr terminar con su itinerario de estudios, lograr una profesión, como es el caso nuestro, que impartimos la especialidad de ventas, y también continuar estudios superiores. Nosotros tenemos una formación de base, que son las asignaturas comunes, una formación instrumental que facilita la incorporación a la vida del trabajo, la resolución de conflictos, el manejo de presupuesto familiar, además de la formación técnica específica de la especialidad de ventas, donde los egresados están en condiciones de realizar emprendimientos personales o integrarse a empresas donde se requieran profesionales con altas capacidades en distintas áreas de formación en el área de comercio. Para un apoyo constante, el Centro Educacional Isla de Maipo cuenta con el Programa de Integración Escolar PIE, para los alumnos con capacidades distintas. Asimismo, está adscrito al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior FASE, que permite postular a un cupo garantizado en 15 carreras de 15 universidades y un centro de formación técnica, independiente del puntaje PSU, si el estudiante cumple con los requisitos del programa. Además, un convenio con Duoc UC, permite becar a alumnos destacados para continuidad de estudios en su sede Plaza Oeste, a lo que se suma la entrega de capacitación con certificación a estudiantes de las especialidades de Administración y Telecomunicaciones. Salidas pedagógicas educativas y vocacionales también son parte del Programa de Aprendizaje del CEIM, tal como los talleres de fútbol, voleibol, básquetbol, robótica, club lector y periodismo televisivo. El Centro Educacional Isla Maipo, del cual tengo el orgullo de ser su director, es uno de los centros educativos de la zona y de la provincia de Talagante y Melipilla, que es el de más alto nivel en este momento, no solamente en resultados de aprendizaje, sino que en resultados de prácticas profesionales, titulación y todo lo que se le pueda pedir en resultados a una institución de esta calidad. Hemos llevado más de, yo calculo, 2.500 alumnos que se han titulado en estos 40 años de trayectoria, más de 4.500 egresados de enseñanza media, por lo tanto creo que tenemos una historia y que con esa historia somos capaces de ayudar a cumplir los sueños de los jóvenes, no solamente en la isla de Maipo, sino que de toda la provincia de Talagante y Melipilla, incluyendo incluso algunas comunas como San Bernardo y algunas aledañas Puente Alto, e incluso gente que ha llegado desde Santiago. Yo quiero hacer una invitación a todos los jóvenes que quieran de alguna manera hacer realidad sus sueños, que se incorporen a esta comunidad educativa, que sean capaces de avanzar, de superarse y de lograr a través nuestro los sueños que siempre han tenido en su mente. Con todo esto, el Centro Educacional Isla de Maipo aspira a una educación de calidad y equidad para estudiantes que se realicen en sus expectativas y aporten al desarrollo del país y de la sociedad.